Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. El video de hoy es un video especial para todas esas personas que siempre me dicen, yo nunca me maquillo, yo no tengo ni idea, qué productos son básicos para un kit, nunca he comprado maquillaje, quiero comprar, quiero empezar, o las que ya tienen un poquito de idea de make-up quieren hacerse de un buen kit básico. Entonces, aquí les voy a contar como unos poquitos tips de cómo hacer un kit básico de maquillaje para principiantes, o si ya tienen una temporadita o unos añitos usando maquillaje, para que vean, estoy segura que les va a servir este kit. Y si ya de verdad son unas expertazas en el maquillaje, alguna que otra cosa por aquí que voy a comentar, seguro que les viene muy bien. Antes de seguir, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita que aparece aquí abajo para que les llegue una notificación cada vez que hay un video. Estén pendientes porque el jueves a las 8 de la noche, hora de México, hora de la Ciudad de México, en mi Facebook de Rita y Punto, así tal cual, Rita y Punto, se los dejo por aquí para que lo busquen. Voy a tener un Facebook Live y les voy a hacer un en vivo, totalmente en vivo, y voy a contestar todas sus preguntas, pero van a poder ver cómo hago un make-up, no make-up look, o algo así. O sea, me voy a maquillar, pero vamos a hacerlo tan, tan, tan natural para que parezca que no me maquillé, pero que sí están disimulados todos los defectos y todo lo que se tiene que ver. Ahora sí, vamos a seguir con este video de kit básico de maquillaje para principiantes. Primer paso en un kit básico. Voy a asumir que ya vieron todos mis videos de cuidado de la piel y que ya tienen la piel perfectamente hidratada y perfectamente cuidada. Muchísima gente me pregunta para qué es el primer. El primer es un producto que se usa después de todas las cremas hidratantes, suero, todo lo que uses para cuidar tu piel. Y es el primer paso del maquillaje. Sí me parece que en todo kit básico debe de haber al menos un buen primer, porque el primer hace muchas cosas. Prepara la piel, hace que la piel quede más lisita y como más parejita, y la aplicación del maquillaje sobre el primer es mucho, mucho mejor. Entonces, yo les tengo dos opciones que me parece que pueden entrar en cualquier kit básico, una de lujo y una económica. En la línea de lujo sería este primer de Guerlain que se llama Lore. De todas formas ya saben que aquí en la cajita de información les dejo todo, todo lo que voy a mencionar aquí. Ahí viene la lista de productos, los de lujo y los de la línea económica para que los busquen y vayan armando su kit. Puede ser que elijan todos los productos de la línea económica y armen su kit. Puede ser que elijan todos los productos de lujo para armar su kit de lujo, o pues que combinen un poquito unas cosas con otras. Entonces, en el caso de lujo, el primer que yo más recomiendo es el Lore de Guerlain. Me parece que funciona muy bien para todos los tipos de piel, para todas las texturas, para todos los problemas que podamos tener en la piel y que pueda corregir un primer en un solo paso. Y en la línea económica me gustan mucho los dos primers de ELF, que son verdes. Uno es como un poco más azulado y el otro es más verde. Uno es para emparejar el tono, pero también como que empareja muy bien la textura de la piel. Y el otro es para hidratar, pero también disimula poros y también hace que la piel se vea más lisita. Estos pues se llaman tal cual, Hydrating Face Primer y Tone Adjusting Face Primer. Aquí, estos dos. Ahora sí, vamos con la base de maquillaje. Conforme tenemos más años, tenemos que irnos olvidando del polvo. El polvo hace que se te vean más las arrugas, el polvo hace que te veas mayor. Yo sé, yo sé, que las bases con mucha cobertura y con acabado mate son las favoritas de todo el mundo. Pero no necesariamente nos favorece a la piel. Aún cuando tengas la piel grasa y se te tienda a engrasar, puedes escoger un primer especial para piel grasa y usar una base de maquillaje hidratante o luminosa o que no sea mate. O puedes usar una base de maquillaje luminosa, que esa es mi preferencia, y sellarla con polvo. Pero en un kit básico de maquillaje yo diría que con una buena base de maquillaje estás hecha. Entonces una muy buena base de maquillaje, en mi opinión, de las mejores que hay en línea económica, es la Infallible Pro Glow. Si ustedes son seguidores de Retail.me han oído hablar un millón de veces acerca de esta base de maquillaje, pero es que de verdad me gusta mucho, es la Infallible Pro Glow de L'Oreal Paris. Esta es una excelente base de maquillaje para cualquier kit básico. Y en la línea de lujo, yo te recomendaría que usaras una base Cushion como esta. Esta se llama Tent Idol Ultra Cushion. Es de Lancome. Es de larga duración, tiene protección solar del 50, hay muchísimos tonos. Y tiene esta presentación, es una base líquida que viene en una esponjita como esta. Aquí la tienen. Pero viene en esta presentación compacta que te puedes llevar en tu bolsa para retocarte durante el día. Y cada vez que te retoques, estarás retocando tu protección solar, que es tan importante. Muchísima gente me pregunta, ¿cómo puedo retocar mi protección solar durante el día? ¿Cómo haces? Yo lo que hago es que me retoco el maquillaje con este Cushion de Lancome. Esas son mis dos recomendaciones de base de maquillaje. Después, una cosa importantísima es con qué se van a poner la base de maquillaje. Esta es la esponja por excelencia y es marca Beauty Blender. Tiene un defecto, es carísima. Pero la verdad es que, en mi opinión, no hay otra. Pero me parece que es la mejor para difuminar y para que quede perfectamente aplicada cualquier base de maquillaje, cualquier corrector, cualquier polvo para sellar. Es una esponja multiusos y esta me parece la mejor. Ahora, ¿quieren un super tip? Esta, que está aquí, es de Fenty Beauty. La venderían en Sephora y cuesta exactamente la mitad que esta. La verdad funciona muy, muy bien. Entonces, herramienta para poner la base de maquillaje. Quedamos que la esponja Beauty Blender, que se usa totalmente mojada. O sea, la metes debajo del chorro del agua empapada, la exprimes un poquito con una toalla y así, húmeda, es como la debes de usar para aplicar el maquillaje. El que esté húmeda, lo que hace es que no te pongas maquillaje de más y que la aplicación sea mucho más uniforme. ¿Ok? Herramienta. Con esta misma, puedes aplicar el corrector. Ahora, yo he buscado durante todos los años que me he dedicado al mundo de la belleza, el corrector ideal y tengo dos favoritos que me parece que funcionan bien y que le van bien a todos los tipos de pieles, a todos los tonos de pieles. Funcionan increíblemente. En la línea económica está el Age Rewind de Maybelline, que es este, que viene con una esponjita para aplicarlo, pero de verdad que la esponjita a mí me parece que no sirve para nada, para eso vamos a usar la Beauty Blender. O el Instant Concealer de Clarance, que es excelente y es buenísimo porque a la vez es tratamiento, entonces cubre muy bien las ojeras, no reseca. Los dos funcionan muy bien para corregir la zona de la ojera, para corregir defectos, rojeces, tienen muy buena cobertura, súper dos buenísimos correctores. Ahora sí, vamos con cejas. No hay kit básico de maquillaje que no tenga un buen producto para cejas. Y como estamos hablando en este video de principiantes o de gente que no tiene mucha experiencia a la hora de aplicar maquillaje, me parece que este kit, que se llama Full Proof, de hecho es así, contra, contra a una más inexperta, Full Proof Brow Powder, es un producto en polvo que viene en este estuchito y trae aquí una esponjita para aplicar, así, es una aplicadora en esponjita y tiene dos tonos para aplicar y ahí está clarísimo como el más clarito va en esta parte de aquí y el más oscuro va en esta parte de aquí, pero puedes usar un solo tono si tú quieres. Y este me parece que es lo más fácil que hay para aplicar producto en la ceja y para trabajar la ceja. Recuerden una cosa importante, es maquillaje y el maquillaje no es un tatuaje, no es una cosa permanente para siempre. La práctica hace al maestro, ese es un gran tip que les quiero dar, practiquen. Cuanto más practiquen, más pulido, más bonito, mucho mejor les va a quedar el maquillaje. Entonces no tengan miedo, cuando tengan un ratito libre, prueben los productos que tienen, úsenlos de distintas formas, con distintas herramientas, o sea, con distintas brochas, con el dedo, con... y no te gusta, te lavas la cara y lo vuelves a aplicar. De verdad es que no hay nada más fácil que eso. Incluso los artistas, los pintores, si quieren cambiar su lienzo, tendrían que poner uno nuevo. No, en tu cara no tienes que poner uno nuevo, nada más te la lavas y te vuelves a maquillar. Entonces ese me parece para mí uno de los consejos más importantes si eres principiante. Tienes que practicar, practicar, practicar y un día vas a lograr la excelencia, porque así es esta vida. Entonces, les decía que para las cejas este producto Full Proof de Benefit me parece padrísimo, pero hay otro productito, que es este, que es un spoolie, bueno, creo que ahí lo ven, es un cepillito, que sirve para peinar las cejas y para acomodarlas. A mí me gusta este de Benefit, pero, bueno, es una herramienta básica que van a encontrar en todos los supermercados, de todas las marcas hay muchísimos. Pero es muy necesario. Y para peinar las cejas, este me parece básico. Ahora, no hay kit de maquillaje que se precie o que valga un poco si no tienes una buena máscara de pestañas. Yo te voy a decir que esta, yo te puedo decir que en mi experiencia esta, Voluminous Lash Paradise de L'Oreal Paris, es de mis favoritas. La fórmula de Voluminous es una fórmula que tiene muchos años y que ha sido mi favorita por muchos años. La tengo probada, comprobada y recomprobada. De verdad es que funciona muy bien. Es muy cremosa, muy negra. Y los cepillos, este en especial, es un cepillo muy grueso que hace que levanta todas las pestañas, las cubre todas muy bien con máscara de pestañas, las levanta, las separa, las define, las pinta muy bien. Entonces, este me parece un súper producto. Me parece una gran máscara de pestañas que puede irle muy bien a todo el mundo. Ahora, la máscara de pestañas es un producto especial. Todos buscamos algo diferente en nuestra máscara de pestañas. Hay quien busca volumen, hay quien busca color, hay quien busca que se ricen, hay quien busca que se separen, hay quien busca que queden más largas. En el caso de la máscara de pestañas, tendrás que buscar una que se adapte a las necesidades que tú tienes o a lo que a ti te gusta que tenga una máscara de pestañas. Pero bueno, esta me parece súper básica para cualquier kit. Va muy bien. Ahora vamos con lipstick. Creo que en un kit básico necesitas un buen rojo y un buen nude o natural. Este rojo que traigo yo es de mis favoritos. También es de L'Oréal Paris. Pero bueno, tengo muchos favoritos. Este de Lancome me gusta. Este de Bobbi Brown de los Artistic Liquid Lipsticks me gustan. Ahora, otro tip que les puedo dar para hacer un kit básico es buscar esas cajitas que venden en Sephora o que a veces hay de marcas económicas que traen varios tonos en pequeñito. Por ejemplo, este kit de Marc Jacobs, que era un kit de Navidad. Ahí lo ven. Son cinco labiales. Y trae un poquito de todo. Trae uno rojo, uno nude, uno morado, uno muy oscuro, uno café y uno como beige, como medio naranja. Entonces creo que aquí puedes probar varios tonos y ver cuál favorece más. O, como yo, que ya sabemos más o menos qué tonos nos gustan, vamos usando diferentes y estos me parecen muy prácticos para un kit básico. Vamos con el blush o rubor. Para que no tengan ninguna duda y no haya ningún problema, les voy a recomendar el color por excelencia. Cuando yo me maquillo y uso colores de lo más raro o que pienso, hoy no sé cómo qué blush me va bien o qué me pondré hoy, como que, ok, uno básico que va con absolutamente todo y es un favorito y es un producto de culto en el mundo de la belleza, se llama, se van a acordar para siempre, no se les va a olvidar nunca, porque el nombre, hasta el nombre es famoso, orgasm, o sea, orgasmo, y es de mi adorada marca NARS. Es este color rosa que tiene como unos poquitos destellitos como dorados, entonces el color lo hace como una especie de durazno. Es súper favorecedor para todos los tipos de piel. No importa si eres muy morena o eres muy clara, orgasm va muy bien. Ahora, ojo con una cosa importante aquí. Es uno de los productos más pigmentados que hay, entonces es importante cómo te lo aplicas. Un truco que podría parecer súper tonto, pero que es clave en la aplicación del maquillaje, es las brochas que uses. Entonces, una buena brocha puede hacer que el maquillaje se vea preciso, se vea más pulido, se vea más lindo. Una mala brocha puede acabar con tu look y que te veas como con parches y que aquí esté más oscuro que aquí y que se vea un desastre. Entonces, me parece que en un kit básico, si tú estás empezando a hacerte como de una colección de maquillaje o estás empezando a buscar productos, invierte, invierte en las brochas. Hazme caso, no te vas a arrepentir. Pero, para aplicar este orgasm de NARS, es importante que uses una muy buena brocha, pero que uses mano ligera. Ese es otro de mis tips. Más bien, ese es un error que yo cometía y que me he dado cuenta con el tiempo que funciona mejor la presión que uso para aplicar los productos. Manita ligera, poquita presión y es más fácil construir y ponerte cada vez un poquito más. Si te falta color, te pones otro poquito. Y si te falta color, te pones otro poquito. Que ponerte muchísimo y luego ya no lo puedes remediar. Entonces, igual para las sombras aplica. No solamente para el rubor, no solamente para el bronzer, no solamente para los polvos. También aplica para los ojos. Poquito y mano ligera, suavecito, se trabaja mejor. Entonces, bueno, para este, a mí me gusta usar una brocha como esta, que tiene esta inclinación. Esta es de MAC y es la 168. Esta es una joya de brocha. Pero, les tengo muy buenas noticias porque también en línea económica está esta de Natura, que si se fijan, son de veras muy similares. Tienen una forma muy, muy, muy parecida. Esta se llama Blush, tal cual, de Natura, de la línea 1. Y también encontré esta de L'Oreal Paris, que tiene la misma forma, si se fijan. Esta sirve para poner blush, para poner bronceador o para poner polvo en toda la cara. Súper blucha, súper básica para cualquier kit. Ahora, el rubor o blush que yo les recomiendo en línea económica, es un tono que es prácticamente igual al de NARS. Es este de Wet n Wild, que se llama Pearles and Pink. Y si se fijan, es muy parecido. Este es quizá un poquito más naranjita, pero también tiene esos destellos como doraditos. Y estos colores son los típicos, que le quedan bien a todo el mundo. El empaque es así. Y de verdad, más económico que esto está... Bueno, y con esta calidad y esta pigmentación está difícil. Y ahora, les quiero hablar un poquito como de brochas básicas, que me parece que pueden hacer que la aplicación del maquillaje sea mucho más precisa. Desde luego, que en kit de brochas tengo que hablar de Real Techniques. Este es un kit de ojos básico y vienen así, vienen estas cinco brochas, que son así moraditas. No saben cómo he usado estas brochas. Tengo, creo que tienen como unos cinco años y las he usado prácticamente todos los días. Las he lavado un millón de veces y están intactas. Lo único es que se les borran como que las letritas aquí de lo que dicen o de para qué es cada una. Pero son excelentes. Esto es una muy buena inversión si quieren hacerse de unas brochas para ojos como básicas. También, ya les decía, de la línea 1 de Natura, que me encantan, son de mis brochas económicas favoritas. Las brochas de ojos tienen, son así, como dobles. Y vienen, la verdad son súper suavecitas, son sintéticas, se lavan muy fácil. La de blush que ya les decía antes. Esta es que es la de polvo, que es enorme y que es muy suavecita. Y esta sirve para poner en toda la cara, puedes poner el bronceador con esta, puedes poner el blush. Estas me parecen que quedarían perfecto, así, estas tres, en un kit básico de maquillaje. O también podrían ser las de L'Oreal Paris. Esta, por ejemplo, que es de polvo también. Esta que les decía que es de blush. En fin, en fin, creo que vale la pena invertir en un buen kit de brochas. Y finalmente, lo que todo mundo, o creo que por donde todo mundo empieza a hacer su kit de maquillaje. Y lo que más me preguntan son las sombras de ojos. Si quiero, si tengo que decir una sola paleta de sombras de ojos que funcione perfecto, que tenga excelente pigmentación, que tenga todos los colores básicos para hacer un montón de posibles combinaciones y de looks diferentes, y que es básica, 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 y que es divina y que funciona increíble y que la tengo desde hace años y que se sigue vendiendo porque es lo máximo, sería esta que se llama Chocolate Bar de Too Faced. Además, el empaque es una hermosura. Las sombras tienen infusionado cacao, de verdad. Y vean, estos tonos son súper básicos. Tiene sombras mate, tiene sombras con brillo, tiene sombras metálicas, tiene algunos tonos como este, por ejemplo, de aquí, como tono de transición. De verdad, este, si eres principiante, es una muy buena paleta para practicar. O si quieres tener nada más, una muy buena paleta en tu kit, como para usarla para todo y que te sirva para todo, esta sería mi recomendación número uno. Ahora, no es precisamente económica, pero en la línea económica hay algunas otras que pueden gustarte, como son estas paletitas chiquitas de Elf, que esta en particular se llama Matte for Matte. Todas sus sombras son mate, pero vean, estos colores están perfectamente pigmentados. Todos los tonos tienen los colores justos para hacer un montón de looks, desde el más ahumado hasta el más básico. Estas son, la verdad, una buena inversión en línea económica. Otras de las que me gustan mucho son las paletitas de Wet n Wild. Estas tienen un defecto para mí, y es que las que están disponibles en México, como esta, todas sus sombras son, todas tienen brillo. Entonces, de verdad necesitas trabajar con muchísimo cuidado y hacer con muy poquito producto, porque pigmentan durísimo, lo que vayas a usar o como lo vayas a usar, pero con muy suavecito, de verdad, usar la mano bien ligerita, porque pintan demasiado y brillan demasiado, pero me parecen lo máximo en cuanto a líneas económicas. Y estoy, bueno, tengo entendido que en Estados Unidos ya lanzaron esta paleta, esta misma, pero trae algunos tonos mate que creo que es lo que le faltaba para ser perfecta. Y, finalmente, un muy buen delineador de ojos. A mí me gustan mucho los de MAC. Este se llama Eye Call Cry on Call, y es súper, súper negro, súper cremoso, de larga duración, muy fácil de usar. O, si no, me gusta muchísimo. Este de Maybelline que se llama Master Precise Skinny, que es como medio en gel, pero es muy, muy, muy chiquitito. Ahí tienen esa puntita mini, que hace que sea mucho más fácil de trabajar. Y a la hora de usar un delineador, si no eres muy experta, mi recomendación sería que hicieras trazos pequeñitos y que fueras construyendo la línea que quieres trazar de poquito, que no intentes hacerla de un jalón, porque eso solamente, muy pocas personas en el mundo tienen esa habilidad de hacerlo perfecto. Los demás, que somos, este, mortales. Los demás, mortales, lo tenemos que hacer de a poquito y ir construyendo la línea y haciendo trazos chiquitos. Y este delineador es tan delgadito y tan pequeñito y su fórmula es tan cremosa que lo hace muy fácil. Oigan, pues ya. Eso es todo lo que creo que debe de tener un kit básico de maquillaje. Les fui dando ahí unos pequeños tips. Díganme qué les pareció, si creen que hay productos como básicos y súper elementales que no mencioné, que deberían de estar en cualquier make-up kit. Por favor, déjenmelo aquí en los mensajes. Déjenme aquí en los mensajes qué quieren ver en este canal, porque este canal es de ustedes. Acuérdense que los espero el jueves en mi Facebook Live. A todos, por favor, si no me siguen también en Facebook, vayan y denle like a mi página de Facebook. Está bien padre, oigan. Tengo mucho contenido ahí también que les puede gustar. Y es diferente al de aquí. Ya vieron, hago Facebook Live, aquí hago videos. Allá en vivo me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Entonces, los espero allá el jueves 18 de enero del 2018, a las 8 de la noche. Está muy fácil, 8, 18, muy fácil. 18 de enero, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, en mi Facebook Live. Y allá podemos platicar y me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Por favor, regálenme un like. No se olviden de suscribirse, de seguirme en todas mis redes sociales, en todas me llamo, arrobarita y punto. Les agradezco mucho su tiempo. Y yo los veo muy pronto con más videos aquí en RT. Bye, bye. Si este no es... Ay, si este no es el... Ay, tengo un pelo aquí, ¿ya viste? Qué asco. ¡Ah! Siempre que soy una dropper, yo soy una catcher. Ah, sí, claro, que yo no hablo así. Ahora resulta que yo no hablo así, voy a forzar. ¿Quieres que haya forzado mi acento? Lo hago, que me sale muy bien. ¿En verdad queréis que hable como española? Lo gordo, ¿eh? Soy la hostia hablando como española. Todos los niños, todos los niños no. Dios mío, ¿qué me está pasando? El día de hoy no se habla. Pues, no lo sé, pero en las películas españolas, las chicas hablan así. Nadie sabe, porque en la vida real, nadie habla con este tono. Pero, vayamos, vamos a comenzar. ¿Qué pro...? Deja de moverte, por favor. No, balma al bolsillo, jeans y oye, cañón. Este suero, digo, este suero, perdón. ¡Rá!